Por última vez, manitas arriba señores. Arriba las manos. 15 minutitos y viene Sonido Magos. Vamos a cantarla, Nochizlan. ¡Dale! El que no cante no es mexicano y no es feliz. ¡Ale! Tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó. Y no va a terminar. Ya no me haces nada. ¡Basta! ¡Preparados! ¡Cantamos Nochizlan, Guaján. ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré con la piel, nena, no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Eso! ¡Celulares arriba, Chelita arriba! Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan adentrar de un volcán, que pronto va a salar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño. Ahora sí ya se cansaron. ¿Qué dice el cobao? ¡Grito del cobao! ¡Grito de las mujeres! ¡Grito de las mujeres! ¡Vámonos adelante con este ritmo! ¡Vámonos saltando también, eh! ¡Arriba las manos! ¡De un lado hacia otro! ¡Grito de las mujeres! ¡Abracen a los cuates! ¡Abracen a las damitas! ¡Santando! ¡Gracias! 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 ¡Santando! 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 ¡Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar! ¡Si sientes que el miedo se pega a tu piel, por ser como en el injusticia querer, si te rindes el mal! ¡Quién salta más arriba, los hombres o las mujeres! ¡Santando! ¡Santando! Cuando vayan a pedirte los tiernos al fin de mes, y la santa Inquisición te invite a confesar, por eso digo tu alta la voz, de que nunca pedís tu opinión. Si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol Ponden que anda el buño y ven A la fiesta mañana en la vera que beber Pata de barro, saludos Un perro y un señor Ellos tienen el fiel Nosotros nuestros Saltando Si no hay pan para los tuyos Si no es muy gordo al abad Si su virgen viste de oro Explodará Como buena silencia La gelguera del canario Si no hay calcet No tumba para el canto libertario Ponden que anda el buño y ven A la fiesta mañana en la vera que beber De la misma condición no es el pueblo de un señor Ellos tienen el fiel Y nosotros nuestros Última vez saltando hasta arriba Ponden que anda el buño y ven A la fiesta mañana en la vera que beber De la misma condición no es el pueblo de un señor Ellos tienen el fiel Y nosotros nuestros Ponden que anda el buño y ven A la fiesta mañana en la vera que beber Que bonito ambiente tenemos Si así fuéramos para estudiar y trabajar Señor Soto Nivero PASTER PASTER Hoy yo voy a tomar Para olvidar Donde se engañó La mujer que amé Con toda mi alma Ay se me fue Hoy voy a tomar Es por eso que hoy voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Mi amigo Joaquín Es por eso que hoy voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Luces camarada Oiga vosotra y damos más Y más y más que quiero tomar Oiga vosotra y damos más Y más y más que quiero tomar Oiga vosotra y damos más Allá para el Macarena de parte de su sobrino Oiga vosotra y damos más Y más y más que quiero tomar Y un, dos, tres Bueno mis ingenieros Sueltecita venga vamos Hoy yo voy a tomar Para olvidar Donde se engañó El Caminuchis Una mujer que amé Con toda mi alma Ay se me fue Para el ingeniero que se fue de gira Es por eso que hoy voy a tomar Con sonido misterio Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que hoy voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor En mi casa una maceta En la maceta una rosa Eres la más hermosa Oiga vosotra y damos más Y más y más que quiero tomar Oiga vosotra y damos más Y más y más que quiero tomar Oiga vosotra y damos más Oiga vosotra y damos más Y más y más que quiero tomar El coi y el cantarito que están chupando Vámonos Dome vosotra y damos más ¡Dome vosotra y damos más! Y más y más que quiero tomar Oiga vos, no traiga dos más Y más y más que quiero tomar Oiga vos, tengo Mi corazón herido Tu depresión me ha dolido Muy señor sonido Buster Buster